Bueno, en esta ocasión os voy a montar una ninfa, una ninfilla, como yo la suelo llamar, de una efemera, para esos días cuando las truchas están tontas, bueno, más que tontas, listas, demasiado listas, están resaviadas o están selectivas, de esos días que no hay manera de cogerlas, pues yo suelo poner una ninfilla de este tipo y pues lo que intento es pasar un buen ratito con ellas, algunas veces me da un buen resultado, es una ninfa que la monto en un anzuelo del 100, del número 14, y pues, como digo, pues la uso en esas ocasiones cuando las truchas están bastante resaviadas, pues, lo que pongo es unas colitas de un gallo pardo, encendido, y luego, pues, el cuerpo se le monto con un quill oliva, con un quill oliva, estas plumas, el quill, si os dais cuenta, tiene dos caras, tiene una ovalada por un lado y otra más plana por el otro, tiene como una hendidura, yo a mí particularmente me gusta montar las moscas que los pelillos que tienen no se noten, en algunas, en otras no, en este tipo de montaje, por ejemplo, pues, me gusta montarle, pues, que los pelitos esos no sobresalgan, entonces, hay que montarla con la cara, con la hendidura que tiene para adentro, lo que hago aquí es hacerle la forma del cuerpo, para darle una forma, no hace falta irnos mucho hacia la cabeza dorada, pues, como luego le vamos a poner un tórax, pues, pues, con eso nos bastaría, entonces, empezamos a enredar el quill, y los pelillos esos los vamos tapando, los va tapando porque te van quedando hacia la cabeza, si le montásemos con la hendidura para afuera, siempre hay alguno, pues, que se sobresale, pero vamos, son menos, si le montásemos con la hendidura hacia afuera, en vez de hacia adentro, pues, serían todo el cuerpo de pelillos, de los pelillos que tiene el rakis. Bien, pues, luego, ahora ponemos un trocito de látex, para formar lo que es el saco al ar, un látex marrón, marroncillo, las ninfas, cuando van a eclosionar, pues, tienen el tórax marrón o negro, es cuando están a punto de eclosionar, cuando tienen el tórax marrón o negro. Una vez puesto el látex, os dais cuenta, pues, le pongo un dubin para formar el tórax, imitación a oreja de liebre, es un dubin sintético muy bueno para esto, porque tiene unos brillos y tiene un tono muy bueno para este tipo de moscas. Le hacemos un abultamiento bastante buenillo, un abultamiento que quede bien abultado. Y echamos hacia adelante el látex. Echamos hacia adelante el látex, si os dais cuenta, la ninfa nos va a quedar así. En fin, tiene una semejanza a las ninfas que van a eclosionar de las efemeras. Y como os digo, pues, da muy buenos resultados cuando las truchas están resaviadas, lanzándosela por delante, da muy buenos resultados. Si os dais cuenta, no la he plomeado para que vierais que el de lo que se pretende es de lanzar a trucha a vista. A esas truchas que están resaviadas. Le quitamos así un poquito los pelitos, no hace falta que dejemos muchos pelitos alante. Y si os dais cuenta, la ninfa ya la tenemos ahí acabada. Y como digo, es para pescar con ella a las truchas estas que están resaviadas. Las truchas que no hay manera de cogerlas, pues, si no lo cogemos con algo así, va a ser difícil cogerlas. Bueno, pues nada, que tengáis suerte con ella y probadla a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias!